Muy bien chicos, pues empezamos. Aquí tenemos a Firecake de Francia. Ahí tenemos a sus seguidores fieles. Y bueno, aquí tenemos al norteamericano Massa, jugando como Terran azul, la esquina inferior derecha. Bueno, pues abriendo con barraca, bastante estándar. Y a ver, porque mira, Firecake ya está abriendo con Fasespa y ha metido la pull a continuación con el gas. Interesante. Firecake no lo hemos visto jugar contra Terran. Y a Massa es la primera vez que lo vemos jugar aquí en Dreamhack contra Perky. Parece que va Reaper into Spa. Y a ver cómo repele ese ataque que se viene. Mete reactor. Reactor probablemente a lo mejor vaya a añadir una fábrica y vaya a controlar el creep del cerco en el tanque. Doble Queen y Spirling. Ahí se viene con el Reaper, el primer drone que puede caer. Ojo, ojo. Guau, lo salva directamente. Lo transforma en un asimilador. No se molesta ni en esperar a que esté bajo de vida. No se la juega. Directamente esos Zerning van a pues Reaper a saco. Y bueno ya, en cuanto tiene la reina ya se le complica ahí el micro. Dos marines. La fábrica terminándose donde ha metido el techo. A ver, este joven la ha metido en la barraca. Parece que va a intercambiar con la fábrica la barraca para tener o directamente va a meter Steampack rápido. Velocidad de los Overloads investigándose. Esto es muy típico en Firecake para escautear a sus rivales. Tanto cuando lo hemos visto jugar con Proto también lo ha hecho igual. Y mira cómo ha deleteado ese creep. Qué bonito, qué bonito cómo ha matado ese tumor. Pero a cambio, por esa reina se llevó el Reaper. Se viene un drop bastante interesante por parte de masa. Se viene ese drop de marines con Steampack. Pero lo va a saber Firecake porque se va a meter con el Overload hasta la cocina y va a meterle todo. Y ahí viene, ahí viene el Overload. ¡El Overload! Bueno, bueno, lo ha deleteado el Overload. Lo ha obligado a echarse hacia atrás y no a escautear la zona del puerto estelar. Segunda expansión de Firecake y... Madriguera de cucarachas. Se le viene el drop bastante early. Es muy parecido al drop que estuvo haciendo Pold cuando estuvo jugando con Firecake. Recordemos que Firecake se llevó a Pold. Luego... Es algo bastante interesante. Tiene un nivel muy alto en Cero de Subterran. Mira ese doble drop. Mira ese doble drop. También combina con Liberador y mete su segundo Command Center. Ahí tranquilamente. Mientras que llega se determina el Steam Pack y mira que control tiene con los Overloads. El mapa, como lo controla Firecake. Tiene un Zepin en medio. Tiene todo el mapa plagado de Overload. Es un campo de minas. Ninguna Medic entra sin que él se entere. Y aquí lo hemos visto. Evoluciona el Caparazón al 1. Intenta hacer presión con esos dos Medic. ¡Wow! Por lo menos el Crip se lo lleva, pero limpito, limpito, limpito. Tiene muchos, muchos Marinas, ¿eh? ¡Wow! Pero mira, viene en Zerling, viene en Zerling y le obliga a irse. Le obliga a irse de ahí. Lo que se le está olvidando a Firecake es evolucionar justo lo que acaba de evolucionar la Colmena. Ahí la está evolucionando. Dos Bahías de Ingeniería por parte de Massa. Eso quizá para las subgrades tenerla de dos en dos va a ser bastante positivo para él. Puesto que Paul en sus partidos tenía solo una Bahía de Ingeniería. El escudo de los Marines terminándose. Pero también, ojo, ya tiene ahí Rabaguer. Los acaba de pillar Infragante transformándose y no le va a dejar que se terminen de mutar. ¡Oh! ¡Wow! 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 Allí está perdiendo muchos drones, muchos drones pierde. Y cae la Bilis y la ha esquivado con esos Medic. ¡Wow! 11 drones que se ha llevado ahí el señor Massa. 1.700 de pérdidas a su favor. Viene otra Medic para acompañar la agresión. Esto no para, esto no para. Este chico no para de dropear. ¿Sabes lo que se están jugando aquí? ¿Sabes lo que se están jugando? Caparazón al dos por parte de Firecake. Y sigue agrediendo con esos Marines. Eliminando Overlord y todo lo que pilla a su paso. Ahí lo está mareando. Le está haciendo como que va a dropear en la Mine para que se vuelva hacia atrás. Mientras acomoda su segunda expansión tranquilamente. Segunda barraca para Massa. Dos barracas más. Ahí viene el Drop. Viene el Drop directamente a la línea de Mineral de su primaria. Y de frente va a eliminar esa superacha. ¡Oh my God! Massa, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. Eso me gustó. Mira qué cantidad de Medic viene. Y va directamente a hacer daño a los drones. Pasa directamente del ataque de las superachas. Se lleva otros siete drones y se va. Increíble este chico. Se está centrando solamente en hacer daño en la economía para ralentizar esa... Mira, ya está evolucionando el Tier 3. Pues... Perkate cuando tiene el Tier 3 tiene Ultralisco y tiene Infestor. Aquí hay problemas con los Terran. Se es Medic. Marauder también. Esa base no creo que te deje sacarla, joven. No creo que te deje sacarla. No le conviene. Ahí viene con su 6 Medic y ese ejército que ahora se va a dar cuenta de que está encima de él. Y no creo que sea buena idea enfrentarse. Aunque tiene el caparazón al 2, pero son muchos Marines, eh. Muchos Marines y muchos Medic. Ha vuelto a plantar la expansión que acaba de perder. Está sacando minas. Y otro drop de Marines ahí en la terciaria de Firecake. Y de buenas a primeras ha perdido todos los Infestor. Y viene con toda la caballería ahí de frente. Y esa reina la va a perder. Y está haciendo muchísimo daño, eh. Wow, wow, wow. Cómo está perdiendo. 5.000 de economía que está perdiendo Firecake aquí. Mira, mira cómo él le está entrando. Pierde todos los rabaños. Se va otra vez. Está todo el rato molestando. Sí, acaba de perder 5 drones. Esto no para. Este hombre es una máquina. Madre mía, otra base que pierde Firecake. Ya se nota el cansancio de todo el día. Mira qué marinada, chicos. Qué marinada. Esta vez los Ultras te van a salir muy tarde, joven. Viene con todos los Marines. Se lleva esos ravaguer. No puede, no puede pararlo. Son demasiados Marines. Están ungradeados. Tienen escudos. Vienen malados. Vienen más Medic. Y más, y más. Medic. No para. Esto no para de venir Medic. Es un Air Hospital. 12 Medic. Wow, chicos. Qué pensáis de esto. Un Air Hospital completamente. Air Hospital. Esto no hay quien lo pare. Cuando se termine la caverna del Ultralisco. Ya no te estoy de nada. Madre mía. Qué partido fue, chicos. GG. Ahí está bebiendo agua Firecake. Que lo han dejado sin aliento. Gol.